bien amigos vamos a continuar con el curso y ahora vamos a modificar la vista del footer creo que nos está faltando vamos a cerrar todo lo que ya hemos hecho nos vamos a resource views layouts bien teníamos el header teníamos la vista móvil que ya está completa tenemos el stick footer header que sería el menú de abajo cuando estamos en la vista vista móvil verdad vamos a bien aquí está cuando estamos en la vista móvil tenemos este pequeño menú de aquí bien lo que no funciona es la búsqueda y vamos a ver si funciona en la plantilla original bien aquí tenemos la plantilla original y si presionamos en búsqueda no hace nada bien no hace nada no tiene ninguna función pero cuando presionamos aquí redirecciona a ver si presionamos en cart también redirecciona card y nos muestra una vista previa si no nos encarga nuestra la vista previa y también redirecciona cuando presionamos en cuenta no redirecciona nuestra cuenta y redirecciona a nuestra cuenta ahora shop redirecciona no tiene ninguna función más y en home redirecciona bien entonces lo que nos estaría faltando es esta barra de google esto aquí está no crea que cuando presionó se mostraba el aquí un formulario para hacer la búsqueda bien todo está funcionando excepto excepto el botón de buscar bien que lo vamos a reemplazar por otro botón bien podríamos poner ahí no ser productos deseados bueno si podemos hacer funcionar que el formulario sería lo ideal no vamos a venir aquí y vamos a dejarlo abierto nos vamos a la vista de nuestras categorías bien este bien como les estaba diciendo y vamos a buscar la vista de de nuestras categorías verdad y aquí vamos a copiar estas rutas y vamos a pegar la mayoría aquí hay una cosa estaba revisando en la plantilla y si tiene un formulario aquí tiene un formulario que supongo que se debería desplegar cuando presionó aquí en el icono pero no en la plantilla original no funciona voy a tratar de revisarlo para ver si puedo hacerlo funcionar o si hay alguna modificación que he hecho y tengo que revisar la plantilla original no la que no tiene ningún cambio bien entonces home va a redireccionar a index shop va a redireccionar a nuestros productos ya está shop mi cuenta va a redireccionar a la vista de mi cuenta pero no no estoy seguro aquí está se llama mi cuenta bien me cuenta el carrito de compras va a desplegar un componente o el componente del carrito solamente que tenemos que ver si es el mismo entonces nos vamos a la guayer esto no mail si no no hay guayer shop car component bien este sería el carrito de compras y tenemos que ver las clases no drop drop down car bueno todo esto tiene que ser exactamente igual si no es igual no sirve bueno creo que si es igual pero no no todo sino que desde desde aquí desde productos car total car action aquí dentro de drogo drop down box drop down box tiene este de shop cart y que a ver vamos a ver qué está haciendo bueno tampoco está funcionando aquí y si nos vamos a índex tampoco está funcionando tenemos que corregir eso bien está ese dip sería esto de aquí no estoy chocar y cerrar esto está aquí chocar y el icono de aquí debería estar escrito close bien esto entonces eso no no nos afecta de nada lo que queremos simplemente son estos tres dips y lo podríamos poner esto en el componente bien vamos a hacer otra cosa o incluso solamente estos dos porque esto de aquí solamente redirecciona pero no sabemos si lo colocamos dentro de un dip esto va a dejar de funcionar bueno vamos a solucionar primero el error de que no nos muestra nos vamos a nuestra vista parcial header y aquí vamos a buscar donde estamos incluyendo aquí está la guardia cart bien entonces esto sería nuestro componente de cart vamos a mover algunas cosas ah bueno creo que no nos vamos a poder moverlo porque aquí estamos trayendo el total verdad entonces este total se tiene que actualizar cada vez que agreguemos algo entonces se tiene que tiene que estar dentro del componente así que tenemos que crear otro componente pero igual tenemos que solucionar este problema bien ya está funcionando solo que solo le agregue esta parte start off es scroll top que está dentro de las plantillas que no se han modificado bien y esto en costumar en foot en costumar ya lo tenía estar scroll top pero en tampoco me funcionaba aún no he probado creo que en index en pero bueno ya ya está funcionando en ambos en index y en la otra plantilla también bien entonces está como les dije esto con este componente lo tenemos que volver a hacer bien porque no se va a poder reutilizar aquí está ver y cada componente no se va a poder utilizar porque aquí necesitamos el número bien el número del total pero igual lo vamos a modificar esto bien cada componente aquí vamos a mandar un con una variable con control z esto lo vamos a cortar control x y vamos a poner aquí con y ya lo modificamos desde el cada componente component component vamos a mandar aquí en render esa variable con porcentaje con igual car con control z compact con ahora aquí vamos a importar el carrito bien vamos a importarlo de aquí ahí está dar el decode car carfakeis carfakeis y le ponemos un alias que se llama carta y ya estaría si actualizamos debería seguir funcionando bien también vamos a enviar todos los productos para hacer un forage de productos incluir estos botones y redireccionar pero ahora vamos a crear otro componente que se va a llamar este cart móvil bien bien entonces aquí vamos a aquí móvil aquí cart móvil cart bien ya entonces vamos a crear control z bien perfecto vamos a volver a encender php al quizá cero ahora lo que vamos a complicar un poco va a ser que tenemos que enviar cada acción que hacemos por ejemplo si yo desde aquí eliminó entonces tengo que enviar esa acción también al otro componente para que éste se actualice si yo elimino desde la vista ya de carrito de compras se mueve aquí vio cart y eliminó tengo que enviar a los dos componentes esa acción para que también actualice esos esos carritos vean si ya no va a ser a uno sino que va a ser a dos bien ahora vamos a vamos a mover la vista primero bien así que nos vamos a móvil móvil cart vamos a buscar esta vista móvil cart control c control p móvil cart y aquí vamos a mover esa vista que tenemos en stick footer que sería todo este dip vamos a probar agregando aquí un dip más vamos a meter todo esto control x colocamos guardamos nos vamos a la vista a la vista móvil vamos a bajar y si está igual vamos a actualizar y está igual entonces vamos a mover todo esto en cart bien todo este dip lo vamos a mover control x al componente car móvil donde está móvil cart aquí controla pegamos todo y vamos a importarlo aquí bien de esta de esta forma aquí está dentro de la carpeta car component car móvil estaría así bien ahora vamos a actualizar una vez más bien vamos a actualizar bajamos cart y ya está bien tenemos el carrito ahora necesitamos hacer el for each de todos los productos y redireccionar y hacer funcionar el botón de búsqueda los demás ya están funcionando si me voy a home me voy a shop me voy a mi cuenta que todavía no existe el método bien vamos a hacer los dos carritos bien que funcionen tan sólo que para eso necesitamos todavía hacer unas cuantas modificaciones por ejemplo aquí no estamos trayendo los productos también es de este otro método aquí no estamos trayendo los los productos no estamos iterando sus imágenes y lo que vamos a necesitar para el carrito de compras es una imagen es una imagen verdad vamos a necesitar aquí que nos muestre estas imágenes que cuando yo agrego un producto que muestre su imagen nombre precio la cantidad y necesitamos modificar eso registrar varias imágenes por producto si nos vamos a nuestro a nuestra vista de nuestro en nuestra migración de productos vamos a ver que no tenemos imágenes y creo que no ha creado una relación todavía con imágenes no y no es necesario vamos a solamente un string vamos a agregarlo aquí y vamos a guardarle imágenes 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 bien que sea un campo nulo no o podríamos ponerlo nulo y entonces hacemos una comprobación si no hay imágenes mostramos una imagen por defecto vamos a ponerle nulo bien bien perfecto entonces esto de cover imagen ya no lo vamos a quitar porque vamos a tener todas las imágenes solamente aquí o podríamos podríamos dejar este campo para registrar una imagen principal si no queremos este dejarlo así por defecto lo que me refiero así como por defecto es que cuando yo registro muchas imágenes por ejemplo no voy a registrar en el orden que yo quiero las imágenes puede seleccionar 4 o 5 imágenes y la subo pero y lo que vamos a hacer aquí va a ser mostrar no voy a poder seleccionar cuáles de esas imágenes quiero que esté en la portada o sea que se muestre en esta vista previa pero si yo tengo este campo de cover imagen entonces puedo seleccionar aquí cualquier imagen se va a mostrar en la vista principal y después las imágenes de demostración bien cuando ya está en la vista individual así que vamos a colocar esas dos imágenes aquí bien después tenemos necesitamos el nombre el precio solamente nombre precio cantidad ya tenemos aquí nombre precio bueno eso sería todo hasta el momento así que vamos a refrescar nuevamente primero vamos a guardar estos cambios que hemos hecho y después nuevamente volvemos a ejecutar las migraciones bien bien vamos a detener el servidor y vamos a ejecutar esto para que se crean los ciders bien le damos sí a todo bien ya está ahora vamos a ejecutar ejecutar de nuevo las migraciones y el cidre pero antes me voy a ir a database ceder database ceder y aquí tenía un siderio de productos que había agregado en lo voy a quitar bien porque ya no ya no nos sirve porque no tiene los campos que estamos necesitando vamos a ejecutar vamos a ejecutar php artesan migre dos puntos y unión si bien esperamos bien ya se ha ejecutado vamos a encender php artesan serve vamos a volver y nos vamos a nuestra vista de admin bien admin nos vamos a ver tools bread nos vamos a nuestros productos productos editar bien todo está bien shop id bueno esto de shop ya debería venir por defecto pero en este caso para el administrador no sino para él el vendedor nombre bien tipo texto categoría id esto es de tipo bueno esto va a estar oculto la descripción rich text area en slug que esto va a estar oculto el precio el precio que es de tipo numérico no no está numérico cobre imagen de tipo imagen y él bien crédita aquí está imágenes esto lo vamos a subir un poco más arriba para que esté debajo y vamos a ponerle imágenes aquí multi imágenes bien imágenes shop id ya tiene categoría y ya tiene la relación bien entonces enviamos ya estaría ahora aquí en productos no no me está mostrando el icono no incluso aunque ya le agrega vamos a menú builder no builder y vamos a nuestros productos vamos a editar y aquí no no tiene el icono no tiene el icono vamos a buscar un icono y creo que le había puesto el de cartón en fe cart show show ya lo tenemos bien voy a ponerle este de archivos bien aquí icono archivos y guardar update y ya estaría aquí productos ahora cupones cupones todavía no le había no había puesto aquí está copones nuevamente nos vamos a menú a editar vamos a buscar un icono con el de dinero no es que el dinero no sé cómo se llamaba bueno lo voy a poner estuviendo voy a ver car credit creen con necesitamos vamos al icono vamos a pegar y vamos a actualizar bien ya está aquí cupones y productos entonces me voy a productos y voy a registrar un nuevo producto vamos a rellenar todo esto automático y ahora vamos a seleccionar la imagen y en la tienda la primera y la categoría la primera bien entonces aquí me ha ido a la plantilla entonces voy a buscar imágenes de la plantilla de productos y bueno hay bastantes no vamos a poner una vista una vista previa esto es para el acordeón bueno creo que esto podría servir bien pero voy a poner este producto y después las imágenes voy a subir cuatro productos y vamos a guardar bien ya tenemos aquí nuestro producto registrado ahora si nos vamos a nuestra lista de productos o nuestra vista shop bien ya se está registrando un producto pero necesitamos colocar aquí todos los bien otra vez esto de la vista index o no es la plantilla front vamos a ir a nuestra a nuestra a nuestra vista de productos que sería el de productos bien yo products y aquí no había esto es un componente así que tenemos que ir a productos y de aquí extender de este costo bueno los comer y ya está ya se quitó ese mensaje ahora tenemos que colocar aquí las imágenes nos vamos a nuestros productos y vamos a modificar este brad con inicio tiene que ir la ruta la ruta index verdad index y ahora estamos en shock y esto no redirecciona en un lado estamos y ahí estamos en shock ahora vamos a bien perfecto vamos a quitar esto y ya está ahora vamos a seguir bajando vean mostramos todas las categorías aquí supongo que son las categorías principales así que vamos a hacer un forage de las categorías ah por it categorías 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 vamos a colocar aquí el nombre de la categoría todo esto entre unas llaves en la ruta de la categoría que era la de bueno nos vamos a categorías 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 vean la ruta es esta vean esto de filtrado aquí si yo selecciono vamos a ir a la vista a una vista que no ya por ejemplo aquí si selecciono hace el filtrado y me redirecciona esta vista pero con los productos que yo tenía en la categoría por eso se va a reutilizar esta misma ruta entonces no se va a activar pues si no se activa sería un check box entonces aquí este filtrado solamente funcionaría para otro tipo de filtrados que se dan en esta vista y no necesitan redireccionar por ejemplo como el de tamaño y estos y esto de marcas colores solamente vamos a tener dos dos estemos una de pará marcas y colores así que esto de tamaño lo vamos a quitar y el de precio también va a redireccionar a otro a otra vista y vamos a ver si eso funciona aquí porque cuando se hace un cambio eso normalmente se se pierde bien entonces ya tendríamos nuestras categorías nos va a decir que no está disponible esta variable nos vamos a nuestro componente products y vamos a enviar aquí esta variable categoría es igual en estas categorías como categorías actualizamos y ahora nos dice que no hemos importado categoría no nos importa el categoría en nuestros modelos y ya estaríamos categoría 1 categoría 2 ahora el filtrado del precio va a redireccionar podemos hacer aquí una pequeña demostración por ejemplo si pongo aquí un public no categoría no si no variable 1 bien entonces esta variable 1 me voy a productos me voy aquí ha filtrado y en este input le voy a poner ese guard dos puntos model igual a esta variable 1 bien si yo actualizo y ahora le doy aquí escribo 12 vamos a inspeccionar si se envía network network y envío ya no se está enviando aquí 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 tampoco aquí puse modo de model y una vez más vamos a actualizar y amor bien si se envía y no cambia los estilos entonces si está bien pero estos dos estos botones que con precios definidos ya los quitaríamos y entonces aquí si vamos a hacer el filtrado por precios también el botón de enviar podríamos quitarlo y se podría hacer esto según va escribiendo bien después el otro filtrado que les he dicho de marcas marcas funciona igual que este que un filtrado por categorías un producto solamente puede tener una marca y estos dos tamaños y son atributos de un producto el color y el tamaño son atributos entonces color y tamaño lo dejamos estos dos si los vamos a dejar bien seguimos bajando y ahora tenemos el producto vamos a mostrar la imagen del producto bien que sería de esta forma bien el producto en la imagen se llama imagen cover imagen cover y solamente sería esto después aquí en la etiqueta alt sería el producto producto nombre producto name y ya estaría no vamos a ver si se muestra si no se muestra para corregir eso bien se muestra entonces está bien el producto después tenemos este botón para agregar el carrito que ya está funcionando a tocar ahora nos falta hacer funcionar este de agregar productos deseados esto de comparar lo vamos a eliminar porque ya ya lo hemos quitado que vio esto de vista rápida bien solamente redireccionaría a la vista individual de producto vamos a ver nuestra vista o bueno aquí mismo creo que ya tenemos un una ruta que estaba redireccionando lo que desde la imagen aquí está entonces esto tenemos que colocarlo aquí también en el esto sería la categoría y el nombre el nombre también redirecciona a la vista individual después tenemos las estrellas y el precio bueno esto sería un precio único ya no serían dos precios así que vamos a colocar el precio que está en el campo precio este número de reviews esto vamos a vamos a instalar un paquete para hacer esto en que ya nos va a dar el número de reviews la cantidad de cuánto se ha calificado y todo lo demás bien entonces ya tenemos nuestro nuestra lista de productos todo funcionando ahora necesitamos cada vez que agreguemos que se agregue la imagen también al carrito de compras vamos a ir a nuestro nuestro componente de productos nos vamos a agregar aquí a tocar y aquí mandar mensaje 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 ya va a mandar mensaje aquí tenemos que agregar en la imagen del producto bien bien entonces aquí esto es un array vamos a poner un array bueno no si ya aquí está el array ahora tenemos este producto y vamos a acceder a su campo de cover imagen bien cover imagen y listo a ver vamos a ver si si funciona vamos a actualizar y vamos a agregar nos dice que la propiedad cover imagen no no está disponible vamos a ver que nos está mandando aquí dd producto vamos a agregar nuevamente y cover imagen si está cover imagen si está aclaro aunque aquí no estamos tenemos que acceder aquí a cover imagen como lo estábamos haciendo aquí no bien ahora sí entonces colocamos cover imagen de esta forma y ya estaría ahora sí ahora vamos a actualizar bien ya se ha agregado ahora tenemos que hacer un for each de todos los productos aquí en tanto en este en esta vista del carrito como en la otra vista bien ahora solamente está emitiendo a este componente y tengo que emitir también al otro componente al de car móvil verdad vamos a buscar dónde está la wire móvil cart que estaría aquí shop móvil cart y la función a tu car móvil cart vamos a compararlo con car component y tenemos que bien solamente esto tenemos que copiar hasta aquí móvil móvil cart vamos a pegar esto y ya estaría a ver si yo agrego una vez más y si bueno aquí no me va a mostrar todavía el los productos la cantidad de productos porque todavía no he hecho el for each bien aquí no he hecho el for each tampoco me muestra aquí el número de productos pero aquí ya cuando pasen aquí tiene que hacerse el for each de los demás productos entonces vamos a enviar a nuestro primero a nuestro nuestro primer componente car component el total de de productos que tenemos bien ya entonces vamos a enviar aquí en car items car get content y ordenamos por el nombre bien para que no se desordene cada vez que actualicemos o eliminamos un producto car items car items vamos a enviar car items aquí estarían todos los productos ahora nos vamos a nuestra vista car component car que un component nos vamos a estar hasta el dip de productos en productos tenemos este dip que es el que está haciendo el for each verdad vemos que los dos clases son iguales así que no debe existir ninguna bien vamos a hacer aquí el for each el for each de nuestro car items y lo vamos a iterar en car item bien control x pegamos pegamos aquí y ahora tenemos que colocar primero la ruta que redirecciona así que vamos a copiarnos de aquí bien aquí no es hasta acostumbrarte un poco car component vamos a ponerlo aquí al costado bien bien eso de productos no he guardado voy a guardarlo y y vuelvo a copiar esta ruta aquí aunque aquí no estoy enviando un producto en sí sino que estoy enviando un un array pero debería funcionar si mando el id o el slug así que no creo que nos dé problemas y ya solamente aquí ahora aquí tenemos el nombre entonces vamos car item accedemos al nombre bien ahora la cantidad que sería car item quantity y aquí el precio que ya sería el total no la cantidad por el precio así que vamos a poner este car item en el precio por la cantidad y esto en un formato así de dos decimales ahora necesitamos la imagen que solamente hemos guardado la ruta así que solamente tenemos que apuntar el atributo número cero de que no hay esta guardada la imagen y por último tendríamos el botón de eliminar que tendría que llamar una función de la iguaya vamos a actualizar y nos dice que la ruta no está preparada para recibir esta entonces vamos a enviar a ver el id bien ahora sí a ver si yo le doy clic aquí bien no no hace nada aquí manda a la ruta 1 a ver si yo le doy clic aquí bien entonces tengo que mandar el slug además de guardar la imagen también tengo que guardar el slug ahora aquí la imagen creo que tiene que redireccionar también aquí entonces cuando se agrega en productos en productos cuando se agrega por ejemplo donde están productos aquí tengo que mover aquí una coma y colocar el slug bien que sería el slug en el campo de slug ahora esto está en la posición número 1 entonces cuando yo entro aquí a los atributos aquí está en la posición número 0 está en la imagen y ahora en la posición número 1 está el slug ahora caritén 1 el slug caritén 1 el slug pero tengo que agregar nuevamente este producto verdad vamos a bien nos dice que no está definida la posición número 1 porque no este aún no lo hemos puesto no tenemos que ponerlo recién vamos a crear una función para eliminar public función mount y vamos a eliminar el carrito de compras que tenemos bien acá dos puntos clear entonces cuando recargamos la página se va a eliminar ya se eliminó quitamos esto guardamos y ahora volvemos a agregar vean nos dice que no está definida la posición número 1 bien bien aquí estaba en el atributo no atributo aquí atributo 1 y aquí atributo 1 bien ahora sí vamos a vamos a limpiar nuevamente el carrito de compras products vamos a limpiar una vez más bien ya está vamos a borrar y vamos a actualizar bien ya está segregado aquí tengo un producto y si le doy clic aquí ya me lleva a la vista de detalles de ese producto bien desde aquí igual y la cantidad si no me está atrayendo porque a ver si yo agrego más bien ya te debería tener dos bien está así estas dos ahora el subtotal lo vamos a obtener de bueno nos vamos a crear component vamos a crear una variable que se va a llamar su total bien subtotal lo vamos a obtener de cart aquí es subtotal creo que es la vamos a verificarlo en la documentación vean composer jason bien se llama la función subtotal vamos a subtotal y ya estaría mandamos esta variable aquí a subtotal y ahora dentro de nuestra vista car component vamos a aquí en subtotal lo vamos a colocar a eso subtotal ahora tenemos esto de checkout la vista de checkout aún no estamos redireccionando así que va a ser route control x aquí en route y ya estaría redireccionando a checkout solamente que esto no estoy seguro si así se llamaba si así se llamaba la ruta así que está bien ya estaría funcionando todo excepto el botón de eliminar entonces aquí vamos a agregar otro otra función while dos puntos model no, while dos puntos click .prevent igual a eliminar delete item vamos a llamar esta función delete delete item o si no remover también podríamos poner remover producto mejor vamos a llamarle remover producto bien porque no estamos eliminando el producto sino simplemente estamos removiendo el producto del del este bien pero aquí del carrito no aquí vamos a enviar el id del producto producto id entonces vamos a copiar todo esto y nos vamos a nuestra función products no a nuestra función car component y aquí vamos a crear esta función public function aquí vamos a recibir el producto id producto id y aquí removemos y enviamos estos estas dos alertas o estos dos emites a los componentes bien si está bien así que vamos a actualizar y ahora si yo le doy a click en eliminar ya se ha eliminado no solamente que no mandan la alerta pero ya se elimina si yo agrego bien se ha agregado aquí está eliminó se ha eliminado y se ha actualizado también los precios no es total cero todo eso bien ahora de nos faltaría hacer todo esto pero ahora en nuestro carrito del del de móvil no cuando estamos en móvil inspeccionamos aquí cuando estamos aquí bien pero eso lo vamos a hacer en un próximo vídeo bien no olviden suscribirse al canal una es el grupo de telegram y nos vemos hasta la próxima a la próxima